Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes. Soy Carmen Anita Acevedo y a las 5 y 5 de la tarde estamos en ¿Qué palo es noticia? Vamos a hablar de tres temas, básicamente, después de tener un día que se los voy a resumir en breve. Mariel Gorbea Berrocal fue la primera que llegó por ahí. Vamos a hablar de lo que posiblemente le tome otros menos seis meses, seis meses menos, a Walter Pierluisi por lo que ocurrió el año pasado con una enmienda a las leyes de sentencia que lo beneficiarían y podría cumplir seis meses menos de lo que está cumpliendo, 43 meses de cárcel por robarle dinero al gobierno federal. Lo que pasó en el Senado, vergonzoso, solamente cuatro legisladores estaban en el hemiciclo cuando se bajó por descargue al calendario la ley sobre el aumento de los jueces. Fue aprobada esta tarde, como a la una de la tarde, en el Senado de Puerto Rico con solamente la presencia de cuatro personas pasó al calendario sin argumentaciones, por descargue, aprobada con 19 motos. Lo que pasó esta tarde, pensábamos que iba a pasar mañana, cuando el juez Raúl Candelario, por diferentes razones, le dijo no, al candidato independiente, Eliezer Molina, y tiene que ver con el asunto de, entre otras cosas, lo más que me llamó la atención es que su licencia de cannabis medicinal la tuvo once días, doce días más tarde de lo que se suponía la tuviera como su argumentación de que estaban discriminando contra él por ser paciente de cannabis cuando al 2 de enero no tenía esa licencia de cannabis. Y definitivamente, entre todo lo que ha pasado esta tarde, yo les tengo que comentar que esta mañana, a las 10 de la mañana, nos dimos cuenta que no había servicio de energía en uno de los áreas de Bonitas Radio. y parecería que todo estaba bien, porque todo el mundo tenía servicio de energía. Para hacerle el cuento largo corto, fueron a cortar una luz y nos cortaron a nosotros. Pero lo más interesante es que tengo que darles una buena y una mala noticia. Luma no sirve por muchas razones, pero no sirve sobre todo porque estuve 22 minutos en el teléfono tratando de que un humano me contestara preguntas y me contestaba con los talking points que le dieron y que me imagino que los tenía en su pantalla para decirme si hoy iban a conectar el servicio o no lo iban a conectar. Cuento largo corto, tuve que ir a la oficina dos veces, a la oficina de Luma. Allí me atendieron muy bien, tengo que decirlo. En la oficina de San Juan me atendieron muy bien las dos personas que me atendieron, pero lo menos que tuve que llevar fueron las escrituras. Y todavía no tenemos servicios de energía eléctrica. Estamos operando con plantas. O sea, a este nivel estamos en este país. Solamente una de calle, una de arena. Me atendieron muy bien en la oficina comercial. Pero 22 minutos para que una máquina convertida en una persona me dijera, nunca me contestara las preguntas que yo le estaba haciendo. Mariel, saludos. Por ahí está Meribé Martínez también, José Tito Crespo. Si me ven en baja es porque he tenido un día bien chévere. Desde las 10 de la mañana hice el programa y después me fui a bregar con esto hasta hace poco menos de una hora. Que viva la privatización, exactamente. María Busosta por ahí, Gladys Ester, Nilda Santiago, Gabriel Quiñones, Clarisa Correa, Héctor José Lito, gracias por estar a todos y todas. Juan Carlos Medina, Yadica Rasquillo, Rafael Torres, Héctor José Lito, Daniel del Valle, Ernesto Morales, Lourdes Santiago, Está Ilka, Nilda Cruz, Rita Llanes, Llanes, Lourdes Roena, Mariel Rodríguez Caloca. Está todo el mundo por ahí. Siéntase todo el mundo saludado. Miguel Medina también, Edi Díaz, Celia González, Sandra García, Iber Campbell, JJ Bob, Ana Seda, Juan Carlos Medina, José Pepe, Israel Torres, Gladys Ester, Mildred Lozada, todo el mundo, gente. ¿Qué pasó con Walter Pierluisi? Ustedes saben que la juez, Gabriel Vélez Ribé, la magistrada federal, la juez federal, lo sentenció a 43 meses de cárcel, pero hay una argumentación que elevaron sus abogados, entre ellos el licenciado Pablo Carlos, estableciendo que una enmienda a las leyes de sentencia que se dieron el año pasado en el gobierno federal, le podrían suponer hasta seis meses menos de cárcel. Y básicamente lo que hace el magistrado Bruce McGeeburn es acoger la posición de la defensa y esto le podría bajar la puntuación de ofensa de 21 a 19, por lo que podría ser sentenciado hasta entre 30 a 37 meses de cárcel. Si a mí me preguntan, a mí me da la impresión que definitivamente el Walter Pierluisi y CERN puede ser que llegue a los 37 meses, porque no sé, pensando cómo la jueza le impuso su sentencia, etc., es posible que se lo lleve al máximo. En el caso de Eduardo Pierluisi, que es su hermano, que también es convicto por corrupción, robarle a vivienda pública, no estaría afectada porque el magistrado McGeeburn rechazó la petición alegando que la condenada de 24 meses se mantendría igual aún cuando se restaran dos puntos a nivel de la ofensa. Así que quiere decir que técnicamente lo dejaría igual, así que no hay manera de reducir. Es bien importante este caso porque una de las cosas más interesantes de las guías de sentencia federal es que son bastante, si no amarradas en términos de que no hay mucha discreción de los jueces para jugar con los términos. Y eso es importante porque fíjense que se da por puntuaciones para que, si usted va a decir poquito o mucho, recordemos que uno de los grandes problemas, bueno, lo que puede ser un problema para uno, beneficioso para otro, es que los crímenes de cuello blanco a nivel federal son bien lenientes con el asunto de las sentencias. Parecería que privilegian el robo de fondos públicos. Así que yo quería traerlo porque me parece interesante porque hoy vamos a hablar mucho de derecho. Y de hecho, me ha parecido súper interesante de qué manera el juez Raúl Candelario trajo toda la explicación. Parecería que para tratar de que las personas que estuvieron viendo las argumentaciones de este caso, de Eliezer Molina, y lo que él sabe es un asunto importante de opinión pública, tuvieran información desde su sentencia misma, desde el documento, para que entendieran, es mi impresión, y vamos a ir ya mismo al análisis puntual de cada página, de que la pudieran leer o que quien se los explicara les explicara lo que el juez quiso traer. Que me parece importante porque nosotros aquí lo trajimos tal y como. Y era el asunto de la discreción, el asunto de hasta dónde llega el tribunal en su análisis para tomar el derecho rogado de lo que una y otra parte le estaban planteando y él poder entrar a dirimir las controversias a base de lo que tenía delante. Me parece súper importante que este juez haya hecho esa aseveración en su sentencia de 30 páginas. Tata y cardarla dice el crimen paga, las condenas son cortas. Exacto. Disimuló muy bien en sala el juez de forma electoral dice Gladys Ester. Así que vamos al segundo tema que es importante porque fíjense que vamos a hablar de judicatura también. Esta mañana o esta tarde realmente fue como a la una de la tarde cuando estaba con los robots de Luma en el teléfono me llegó una información de que en el Senado estaban discutiendo para nada discutiendo estaban trayendo por descargue el caso en la ley que viabilizaría el aumento de los jueces y básicamente me dijeron allí hay cuatro personas y las cuatro personas efectivamente cuando yo encendí porque recuerden que esas las sesiones se transmiten cuando yo encendí la computadora o me conecté a través de Facebook en efecto habían cuatro personas José Luis no estaba había dejado de presidente incidental al senador por Guayama expresidente de la juventud del partido popular etcétera y el que es portavoz de la mayoría Javier Aponte Dalmao no podía intervenir en la controversia porque recordemos que su esposa es jueza así es que quienes estaban allí en la y ese el presidente incidental Héctor Santiago Torres era solamente les voy estoy buscando ok estoy buscando la Dalmao Santiago obviamente no podía estaba habían cuatro personas ahora no las tengo aquí definidas definitivamente no no las déjenme ver cuatro senadores en el piso no tengo es que fue bien rápido no tengo quienes estaban y yo después de toda la tragedia de Luma lo perdí en términos de identificar los rostros ¿qué pasa cuando baja por descargue al calendario? bajó al calendario para verse para atenderse no baja por descargue al calendario baja por cuatro personas en el piso no había quórum pero nadie levanta el asunto de quórum y se va por el chorro ¿qué es lo que pasa cuando eso ocurre? no hay argumentación no hay discusión de la medida el aumento de los jueces que tiene un impacto fiscal que todavía la junta no sabe si va a resolver a base de la sentencia pero es que hoy le resolvieron el problema a la junta porque hay una ley ahora que va a decir la junta que no hay que no va a aumentarlo porque sencillamente no le caben el presupuesto hay que ver pero a lo que voy de la función legislativa fueron llegando claro porque viene la votación si lo baja el calendario hay discusión no hay discusión lo bajan por descargue pues entonces viene la votación fíjense no están presentes nadie levanta el asunto de quórum y entonces se da la votación y empiezan a llegar los presuntos implicados que que poco ingeniosos que bueno es tener gente no solamente que adelantan y le dicen a una esto está pasando ahora mismo sino que le pueden explicar el proceso legislativo porque estos son los tecnicismos del proceso legislativo que los legisladores se pasan por el forro nunca se lo explicaron al país y resulta en que una medida como esta todavía están los empleados del centro médico esperando a que se le haga justicia salarial y ya los jueces los legisladores casi todos abogados resolvieron su problema económico Tomás Rivera Chatz tuvo un turno para decir por ejemplo me opongo me opongo a una a una resolución y estoy a favor con un voto explicativo que nunca escuché de hecho sobre la ley 1400 1400 que es la ley de aumento de salario terminó la votación en que este proyecto se aprobó con 19 votos a favor la plana del partido nuevo progresista votó todo el mundo a favor pues claro si el caucus del supremo se lo pidió además el caucus del supremo del partido nuevo progresista con los dos aliados violeta el juez Colón Ángel Colón y la jueza presidenta Maite Oronós quienes votaron en contra Vargas Vidot María de Lourdes Santiago y Rafael Bernabe Ananima Rivera Alacen se ausentó abogados recordemos abogados se ausentó quien más se ausentó Elizabeth Rosa la popular de Arecibo abstenida la senadora Trujillo Plumey que fácil es así que fácil de Humacao quienes no fueron obviamente ya dije que estaba abstenido Javier Apunte Dalmau y definitivamente los otros cinco populares votaron en favor yo creo que una vez más no solamente me parece cobarde de parte de los que no fueron y cobarde de parte de los que llegaron allí y no quisieron argumentar por qué votaban a favor de esta de esta legislación yo creo que le tienen que dar explicaciones al país de por qué a los jueces se les debe aumentar el salario y todavía los empleados de la salud pública de centro médico están sin tener finalmente un acuerdo para aumentarse su salario esta es la legislatura de Puerto Rico esta es la legislatura del Partido Popular Democrático son predecibles se aprobó el aumento en el Senado ahora va la Cámara ahora hay que ver qué van a hacer porque allá el tostón es la obviamente la poca comunicación o ninguna comunicación o malos acuerdos entre José Luis Talmao y Rafael Hernández Montañez y están pillados como dice mi fuente con el asunto de Lisiburgo que recordemos que Lisiburgo va toda con la famosa ley de la vacunación así es que gente estas son las trampas en que el país se enreda cuando hay gente que está dispuesta a ser más de su gente que del país mismo al que se supone que le sirvan más de los jueces del Supremo que los constituyentes que se supone que le hagan justicia a través de la legislación y la política pública y ahora vamos al caso de Eliezer Molina en el asunto de Eliezer Molina me llama la atención que en esta sentencia de 30 páginas el juez Raúl Candelario López va punto por punto trayendo los argumentos de una parte versus la otra y finalmente en esa última página de la sentencia establecer dos cosas que me parecen súper importantes además de la resolución enfatizamos que la presente sentencia no debe ser impedimento para que Molina Pérez pueda canalizar sus deseos de servir al pueblo aspirando a una candidatura por nominación directa adviértase que de éste recibir el favor del pueblo y resultar electo deberá cumplir en su momento con los requisitos de ley y reglamento incluyéndose las pruebas de detección de sustancias controladas panel de drogas 5 según requeridas por la comisión estatal antes de poder ser certificado electo para asumir un cargo público en la asamblea legislativa por último debemos destacar que la CEE por mandato de ley se encuentra actualmente compuesta por los comisionados electorales del PNP del Partido Popular del Partido Independentista de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana asimismo que el artículo 3.2 del código le impone a los comisionados propietarios cumplir las disposiciones y los propósitos de esta ley entiéndase el código electoral aprobar reglamentos y hacer cumplir los reglamentos que emitan en ánimos de garantizar al pueblo la realización de un proceso electoral justo ordenado libre de fraude honesto e íntegro la primera parte del asunto de la candidatura por nominación directa me parece interesante porque le está diciendo a mi juicio cínicamente a Eliezer Molina no te olvides que si tú quieres certificarte como candidato si la gente te reconoce por el método de writing tienes que cumplir con la ley electoral sobre todo con lo de las pruebas de detección de drogas y eso yo lo digo como que me parece un mensaje cínico porque el juez precisamente más adelante establece más atrás perdón en las páginas de su sentencia y vamos señor director precisamente a esta línea que la prueba que tiene ante sí por la que resolvió este caso no señor director no la segunda página la que tiene que ver con las pruebas de dopaje no me acuerdo si es la 5 o la 6 que según usted la tiene listada en yo creo que es esa es la que habla sobre las pruebas de dop esa misma esa misma es porque ustedes saben que cuando contestó la moción de desestimación de la comisión estatal de elecciones Eliezer Molina trajo un argumento nuevo que lo trajo también en la vista argumentativa de que la comisión estaba discriminando contra él por el ser un paciente de cannabis medicinal y en su página 26 en lo que fíjense que dijo al final de su sentencia cínicamente sarcásticamente es un elemento importante por lo que también el juez determinó que no debe ser certificado Eliezer Molina y es que la argumentación que trae Eliezer Molina de que lo discriminan porque él es paciente de cannabis no encuentra según el juez evidencia en la prueba porque y cito este tribunal pudo observar los documentos anejados por Molina Pérez en su oposición y no puede desatender el hecho de que la autorización expedida por el Departamento de Salud a Molina Pérez para el uso de cannabis medicinal no estaba vigente al 2 de enero del 24 la fecha en que se certificó a la comisión que se realizó la prueba de detección de sustancias controladas ordenada por la comisión como parte de los requisitos de ley así surge del expediente que la última licencia de Molina Pérez fue emitida el 14 de enero del 24 y la licencia anterior había expirado el 21 de diciembre del 2023 aún en el escenario de que la licencia como paciente de cannabis medicinal estuviera vigente a la fecha que se ordenó la prueba consideramos importante recordar que el reglamento de pruebas de sustancias controladas provee un mecanismo para el manejo de los resultados positivos y un procedimiento de revisión específicamente y cita el artículo referido al reglamento consono con el reglamento ese médico revisor oficial entrevistará al aspirante para una evaluación médica cabe destacar que el reglamento de prueba dispone que los resultados positivos certificados por el médico revisor serán entregados al oficial de enlace quien preservará la confidencialidad de esto entonces lo que quiere decir que el juez entendió que esto era una prueba importante para él determinar que no cumplió con en efecto traer el resultado o someterse a la prueba 24 horas después y que la argumentación de que lo discriminaban tampoco encuentra justificación en la prueba porque la licencia que podía por la que él podía tener creo que es THC no lo tengo bueno cannabis THC no tengo muy claro cuál es el ingrediente o cuál es la sustancia que podría estar presente pero no era posible porque la fecha de la prueba no tenía la licencia al día es decir no podía comprar en un laboratorio un centro de marihuana como están yendo sobre eso les voy voy a traer el asunto de que Eliezer Molina alega que hay otros otros funcionarios candidatos independientes igual que no se sometieron a la prueba en 24 horas o que le dieron hasta cuatro días para hacerse la prueba de dopaje un dispensario de cannabis gracias Yari el problema es el siguiente yo creo que el juez le envió mensaje clarísimo a Eliezer Molina desde el primer día en que recibió sus argumentos y argumentó y dijo claramente en esa vista del pasado jueves viernes viernes que las decisiones de este caso se iban a tomar en las cuatro paredes de la sala judicial del tribunal de primera instancia de San Juan que preside el juez Raúl Candelario y eso quiere decir THC gracias Eddie eso quiere decir que nada de lo que usted diga afuera que nada de lo que usted diga en un programa de televisión en un programa de radio en su página de Facebook es prueba en este caso y si usted iba a traer iba a decir que habían 12 personas que usted sabe que tienen o que le dieron trato desigual les dieron la oportunidad de no presentarse a las 24 horas que hubo gente que incluso se lo eximieron de tener que entregar la prueba de dopaje usted se lo tenía que traer al juez y sentar pruebas sentarlos allí para que ellos dijeran y el juez tuviera esa prueba ante sí pero el juez no puede tomar decisiones por lo que yo diga aquí en Facebook no puede y eso es una realidad gente yo sé que no les gusta yo sé que ustedes tienen suspicacia todo eso pero si usted se somete al tribunal y usted le dice al tribunal que usted quiere revisar una decisión de una institución administrativa en este caso una institución como la Comisión Estatal de Elecciones pues usted lleva allí toda la prueba que usted entienda es importante para establecer su caso no puede ser jurisprudencia periodística ni jurisprudencia de pasillo y más últimamente la jurisprudencia de los lives de Facebook porque eso sirve para que usted se comunique con la gente más vale que le diga la verdad y yo creo que es bien importante si nosotros queremos realmente cambiar las notas mediáticas y la realidad política de Puerto Rico es que o somos todos o bailamos todos o rompemos la vitrola aquí no puede haber una gente que diga unas cosas y se le crea y otra gente las diga y no se le crea porque lo más importante es si Tomás Rivera Chatz va mañana al tribunal el boconeo de Facebook el boconeo de Twitter el boconeo en los medios tradicionales no le sirve de nada tiene que presentar pruebas y si no la presentan le decidirán en contra no era en Facebook era en el tribunal como lo dije de Victoria Ciudadana en el 2020 no era en Facebook en Twitter tenían que probar que le robaron la elección en el tribunal yo no sé por qué no presentó la prueba en el tribunal Iber Grajales te soy honesta no lo sé y yo creo y Eduardo dice la nominación directa y por eso me parece tan importante que esto sirva y sobre todo la decisión del juez cuando hace y vamos a volver a ponerla en pantalla literalmente la advertencia en esa última página vuelvo y repito me parece sarcástico me parece que esta son la esta es la escritura del juez que es compatible con las caras que tenía al día de la vista bien cínico prueba que necesitas la que no me trajiste aquí es la que necesitas si resultas electo por el método de rating porque la comisión estatal de elecciones en efecto te va a someter a las pruebas de dopaje para certificarte como candidato ese es el detalle de ese de esa esa línea en cuanto a las pruebas de dopaje ahí había argumentaciones obviamente mucho más técnicas en relación a una doctrina de la incurria de la incurria había el asunto de los actos propios y yo quiero ir por señor director yo creo que es la tercera página que era la que íbamos a colocar ahorita por cada uno de ellas para tratar de explicar lo que me parece que el juez quiso decir en todo esto y esta línea es la línea importante a mi juicio en que el juez quiere explicar ese asunto de lo que puede ser discrecional del tribunal entrar o no entrar y dice el tribunal es consciente y ha brindado mucho peso y consideración al interés de Molina de servir al pueblo y aspirar a una candidatura independiente al senado para adelantar las causas que defiende asimismo estamos obligados a observar el lenguaje claro y específico de la constitución leyes y reglamentaciones aplicables a las controversias ante nuestra consideración para explicar e ilustrar a todas las personas que pueden leer este escrito aun cuando la postura de ambas partes tengan la simpatía de diferentes sectores de nuestra sociedad la discreción del tribunal es limitada cuando la letra de la ley no tiene ambigüedades y su lenguaje es sencillo los tribunales no están autorizados a eliminar de su texto cualquier disposición que parezca desfavorecer a una parte y cita Cancio exparte 161 DPR 479 490 2004 la jurisprudencia que sostiene esa argumentación que está trayendo después de todo en materia de derecho electoral el derecho al voto no es absoluto y corresponde a la asamblea legislativa en el ejercicio del mandato constitucional determinar y reglamentar todo lo que concierne lo concerniente perdón al proceso electoral incluidas las candidaturas vuelve a citar también es necesario colocar a los tribunales en alzada en posición de poder realizar su función revisora protegiendo así el derecho de todas las partes el interés público y la función que desempeñamos esa línea un poquito más arriba señor director no todo lo contrario que es que quiero ver el número de la página que está en la página específicamente 18 de esta sentencia no es otra cosa que como le habla el juez y se dirige directamente al público que ha estado interesado en esta controversia porque el juez no es ajeno a lo que ustedes comentan aquí a lo que ustedes comentan en otro foro a lo que comenta la propia parte el juez está como todos nosotros viendo a ver qué es lo que se está diciendo pues claro son parte siempre cito en esto a Serrano Heigels a Heigel Polanco siempre se me olvida pero no es Heigel Polanco es Serrano Heigels en aquello que dice que los jueces no pueden creer lo que una persona normal no creyera y es que están en la misma sociedad y tienen acceso y posible y no están ajenos a lo que ocurre y esa es la explicación de por qué él puede entrar en unas controversias tiene discreción para ir sobre ellas o no tiene discreción porque la ley es clara y lo que tiene que ver la ley lo que dice la ley cuál fue la intención legislativa y esto tiene que ver con el recogido de endoso porque recuerden que una de las argumentaciones de Eliezer Molina era precisamente que por qué la comisión no lo lo le descartó la posibilidad de dejarlo recoger en endoso cuando se dio cuenta que no cumplía al 2 de enero con todos los documentos que tenía que entregar o las certificaciones de que esos documentos estaban en camino porque ya había ido a las agencias y la agencia les había entregado una certificación de que estaban en proceso y dice el juez es que la ley es bien clara es expresa la ley dice exactamente la intención de exactamente qué es lo que dice la ley que tiene que tener la certificación porque si no tiene la certificación a ese día no cumple ¿qué dice el juez? por coincidente queda claro que la intención del legislador fue permitir el recogido de endosos mientras se lleva a cabo el proceso de solicitud de candidatura ello es totalmente lógico pues si el candidato tuviese que esperar a su certificación para el recogido de los endosos entonces tendría la limitación de que se le reduce el tiempo de recoger endosos por el término que demore la comisión en evaluarle y certificarle como candidato debemos recordar que la doctrina de actos propios recordemos que esa fue la doctrina que ellos alegaron para que esta decisión fuera arbitraria de parte de la comisión estatal porque el daño se lo hacen por los propios actos de la comisión cuando lo deja recoger los endosos a sabienda de que no tiene el documento pero claro también sabemos que en esa prueba se argumentó por la otra parte de que precisamente lo que resuelve el juez que los términos se acortan si no lo dejan recoger los endosos porque no puede subsanar o puede o lo pueden dejar subsanar el hecho de que no tenía el documento al 2 de enero porque lo único que es subsanable es que ese documento aparezca con una fecha en o antes del 2 de enero debemos recordar que la doctrina de actos propios depende de los siguientes elementos una conducta determinada de un sujeto que haya engendrado una situación contraria a la realidad mediante y que aparente mediante tal apariencia susceptible de influir en la conducta de los demás que se base de la confianza de otra parte etcétera a base a base de estos requisitos no podemos concluir que permitir el recogido de endosos creara algún tipo de expectativa de certificación de Molina Pérez como candidato independiente especialmente cuando es de conocimiento público y por experiencia previa como candidato independiente aceptado por este mismo en la vista argumentativa que tenía que cumplir con todos los requisitos del artículo 7.2 del código y su reglamentación eso es bien importante porque si usted va al tribunal y llega a una estipulación con la otra parte diciendo que usted sabe que no tenía ese documento ahí usted está aceptando que en efecto no cumplía y Eduardo dice algo también importante Eduardo Ortiz la ley está hecha a propósito para beneficiar al bipartidismo claro y si lo sabemos ¿por qué insistimos en meternos en el sistema sin jugar precisamente trayendo al al escenario la información importante para destruir al bipartidismo desde el punto de vista legal porque al tribunal no se va vuelvo y repito sin tener la prueba si usted no la aprueba más vale que no vaya si usted no la tiene más vale que no vaya porque pasan estas cosas una revisión ahorita milagros Ortiz lo trajo y no sé hasta dónde en el Soto está precisamente hablando del asunto de la revisión de los documentos cuando no sé si es una revisión de los documentos o una revisión al tribunal al tribunal apelativo obviamente y al tribunal supremo que será en última instancia yo creo que Eliezer Molina debe saber y sus abogados deben saber que no tienen mucho que buscar en un tribunal que además de que no es simpático a esta a su causa es posible que este juez haya amarrado lo suficiente como para darle a aquellos que buscan cualquier cosita para resolver en contra y a favor de los demás para irse por ahí y encontrar la oportunidad y no olvidemos que este es el mismo tribunal supremo que se aumentó el salario alegando que no había habido un emplazamiento o una parte con interés que no tiene personalidad jurídica como la oficina de la administración de tribunales hasta eso Escarla dice Eliezer eligió el camino independiente que es muy difícil en vez de entrar por el MBC quiere estar solo pues solo está como quiere dice Carla Embarata a pasar bochón nos dice Buenas tardes Si usted se va a exponer y todo el mundo debería tener bueno todo el mundo tiene derecho y todo el mundo debería ser estratégicamente lo suficientemente sagaz porque créanme yo creo que hay posibilidades lo único que hay que es estostuzarse para demostrar que el que hizo esa ley hizo la trampa pero hay que tener la prueba en la mano hay que tenerla igual que usted no puede decir que va a hacer algo desde una esfera de poder en el sistema y no va a conocer el sistema y como lo va a combatir hay que conocerlo en otras instancias el asunto el juez insiste y esta es otra otra parte de esa sentencia el juez insiste en el en la máxima de contestarlo de la intención del elector porque Molina Pérez según cito y fue una argumentación y el juez la repite en esta sentencia alega que el recogido y posterior validación de endosos manifiesta la intención del electorado lo cual reviste de una protección constitucional según expresó al haber ocurrido todo el proceso de recogido y validación se levanta automáticamente una garantía de veracidad de la intención del elector a este reclamo se unió el comisionado del PIB como Molina Pérez como candidato no como se mencionó anteriormente el recogido previo a la certificación de Molina Pérez como candidato es permisible y vuelve a recalcar el tribunal no debe intervenir con una determinación de la agencia cuando no haya alguna actuación irrazonable ilegal arbitraria pasemos a la página siguiente o que el hacer de derechos constitucionales de alguna parte al ejercer su derecho regulador la asamblea legislativa responde a unos intereses razonables y legítimos volvemos y me parece importante que sea el juez el que diga mire si fuera ilegal irrazonable etc no fuera tan específica yo entraba y determinaba el problema es que eso no es lo que está pasando aquí en conclusión la comisión actuó conforme al mandato constitucional la ley y el reglamento aplicable por lo que no se está lacerando la intención del elector y por el contrario se está protegiendo al garantizar que todos los candidatos certificados compitan en igual condiciones volvo y repito si habían unos que no estaban que se estaban tratando de una manera desigual tenía que estar ante el tribunal para que el tribunal tuviera ante sí esa prueba la aquilatara y tomara una decisión en este caso no hubo ni una sola prueba ni un solo testigo de que hay personas en el proceso electoral que fueron sometidos irregularmente a las pruebas de dopaje con distinto a esto de igual manera no existe ningún fundamento en derechos citando que permita al tribunal dar más peso al interés de los electores que repantaron a Molina Pérez versus el interés de los electores de los candidatos que no cumplieron con la cuota de endosos y no fueron certificados después de todos estamos obligados a velar por la igual protección de las leyes tratar a los candidatos en igualdad de condiciones y evitar que se mine la confianza del pueblo en el sistema electoral ese es el tribunal en una sentencia voy a ver si lo coloco todo son 30 páginas que yo creo que las debe leer todo el mundo me parece que es una sentencia que tiene unos extremos bien raros en una sentencia judicial como ese de querer hablarle al público de alguna manera y tiene que ver con esa línea de que todo lo que está ante el tribunal no necesariamente es lo que puede aquilatar o profundizar para decidir el tribunal y sobre todo esa última línea estaba allí estaba allí la prueba para entender que en efecto se trató desigual a Eliezer Molina versus otros candidatos con relación a las pruebas de drogas nunca estuvo y lo que no está ante el tribunal no se puede resolver Yahaira por ahí lo expliqué quiero decir que está corriendo solo está independiente y que tiene que acogerse a las reglas de correr independiente eso fue lo que yo entendí Carles Baratá y Yahaira es posible que a veces cuando se escribe no necesariamente se sea tan claro sobre todo en el muro que ustedes saben que habla todo el mundo yo creo que Carla quiso decir en efecto que si usted se va a adherir al proceso independiente tiene que cumplir con las reglas del proceso independiente y en eso súper claro yo creo que hay que estar bastante claro bueno ¿qué libreto dice José H. González? ¿cuál es el libreto José H? te puedes expresar y lo podemos discutir acá los jueces PNP no van a permitirlo dice Milagro Ortiz Ramos ya ustedes saben hay que trabajar en equipo y dejar el ego a un lado dice Luis Eduardo Colón bendito Luis Eduardo eso es bien difícil cuando la gente cuando la gente piensa y esto es materia de una discusión quizás un poco más amplia pero nosotros lo hemos hablado no por el asunto político estrictamente sino por lo que ha provocado que la gente se coloque en un lugar público a través de las redes sociales y piense que esto te da la posibilidad de estar en otro nivel y en efecto el ego se ve afectado el ego se afecta en cualquier persona y a mí me parece que una de las cosas que más daño le ha hecho a las personas que no pueden bajar con el ego en términos de mantenerlo controlado todos lo tenemos todos y todas es precisamente la influencia de las redes sociales hay algo que la gente piensa que porque tienen muchos seguidores que porque la gente dice muchas cosas bien buenas cuando las dicen malas los demás son malos o cuando hay críticas los demás son malos es parte de lo que es terrible en este esfuerzo y yo creo que ahí es donde donde todas las todas las personas que se están exponiendo sobre todo al proceso político deben ser mucho más cautelosos y mucho más honestos con ellos y con el país porque esto no es un concurso de simpatía esto es un trabajo bien serio es un proyecto político que sigue siendo un proyecto de vida porque la ideología es parte de la vida y y hay que ir eh con dos sacos uno para dar y otro para recibir nosotros nos vamos día difícil pero lo logré pude estar aquí con ustedes me parecía importante entrar esa esa sentencia hay que guardarla hay que seguir viendo al juez Raúl Candelario en su función hay que seguir viendo de qué manera esto se va eh dilucidando si va a haber un esfuerzo de writing yo no lo dudo yo creo que Eliezer Molina lo adelantó eh y y siempre siempre eh tomando el análisis y sobre todo la discusión desde el punto de vista de lo que es el proceso mismo independientemente de lo que de lo que ustedes hubieran querido que ocurriera si fue o no fue justo yo creo que el juez también sabe que eso es parte de esa función hay gente y la suspicacia está ahí yo siempre he dicho que la suspicacia está porque los tribunales se han constituido en esto que hemos visto eh con muchas manchas de su de su imparcialidad pero de sobre todo de de su compromiso con el derecho y con el país así las cosas sigamos mañana es otro día mañana no estoy con ustedes tengo que cogerme un break el día de hoy ha sido duro no sé en qué va a terminar esto del asunto de la energía eléctrica pero prometo que el lunes hay más noticias con café que vamos a estar aquí que haré quizás después que pase el mediodía de mañana eh un eh una intervención para hablar de algunas cosas que podamos comentar pero ustedes saben yo sé que ustedes siempre están pendientes y si no pues siempre está en youtube está en todas las plataformas gracias y seguimos y vamos a seguir haciendo lo que hemos escogido hacer periodismo porque periodismo es democracia nos vemos el lunes mañana en algún momento éxito que la pasen bien bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ath móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 pmb 284 p.o.box 19 40 00 san juan puerto rico 00 919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad no es un cuento no es un cuento y den un cuento